¿Qué dice? ¡Suscríbete! 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 Beto, el Beto de la Fumbia. Ya dentro de poco van a escuchar su primer single que estamos preparando para todos ustedes. Bueno, como todos mis hijos tienen que cantar aquí, voy a invitar al menor, a Luis Fer de la Salsa. ¿Quiénes son los fans de Luis Fer? A ver. Ok, pero como ustedes saben esta canción, tienen que acompañarla a cantar. Hemos estado tres días amaneciendo y ahora sienten lo cansadito que estoy, pero aún así vamos a dar lo mejor de nuestro chon, pero ustedes también tienen que ayudarnos. Así que acompañen a Luis Fer a cantar esta canción. Todo el mundo conmigo. ¡Gracias! 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 Lífero de la Salsa